En mi época no había ordenador ni internet, así que no había forma de copiarse. De todas maneras, mi hermano tenía libros de matemática con soluciones. Pero no eran los mismos ejercicios. Yo lo que hacía era las... No, que suerte nada. Tienes todos los ejercicios con soluciones en internet. Pero encontré una página que yo sé cómo la va a usar. El que quiere aprender la va a usar bien y el que no quiere aprender la va a usar mal. Pero eso no es culpa mía. El que quiera copiarse se va a copiar porque él quiere copiarse. ¿Vale? Yo encontré esta página, sintaxis.org. ¿Vale? Que tiene un analizador. Y yo escribo por aquí. Por ejemplo, mi madre. Mi madre. Ya no. Come mucha lechuga. Come mucha lechuga, por ejemplo. Que es muy bueno para la salud. Le doy a analizar. Chimenea, chimenea, chimenea. Espérate, hombre, que es que... Venga, resultado. ¿Cómo actúa la palabra mucha? Como determinante. Es que él no lo sabe. ¿Ve? Y me la analiza. ¿Lo veis o no? Mi madre. Sintasmanominal, sujeto. Come. Núcleo del predicado. Sintasmanominal, mucha lechuga. Sintasmanominal, complemento directo. Y luego te dice... Oración simple, predicativa, activa, transitivo, no sé si te... ¿Cómo habéis quedado? O, F, F. Vamos, mira. ¿Cómo habéis quedado? Frío, ¿no? Pues ya está. Pues, lo que os he dicho, el que quiera copiarse, lo va a usar para copiarse. El que quiera aprender, lo va a hacer y luego lo va a mirar. Pero evidentemente... Como yo no tenía nada de esto, pues aprendía.